Teletón es el partido más importante que tenemos que jugar hoy. No te pido que siempre estés de acuerdo conmigo, pero a los niños tenemos que poner siempre por encima de todos nosotros. Por los niños con discapacidad, más unidos que nunca. Chiche, despertate. Por mi lote. Despertate, despertate. Más unidos que nunca. Buenas noches, Paraguay. Esta no es una Teletón más. Después de no haber llegado a la meta hace solamente un año, hoy nos enfrentamos a una gran prueba de fuego. Vamos a trabajar con todo el corazón para que esta gran obra de solidaridad, de compromiso y de amor llegue a cada hogar. El tablero. 14.412 millones. ¡Fuerza Paraguay! Estamos aquí priorizando a nuestros niños y niñas y a sus familias. Un momento donde el Paraguay muestra que a pesar de nuestras diferencias podemos unirnos en torno a un propósito noble. El Paraguay unido es invencible. Rodeados de niños, hombres y mujeres. En el asentamiento 8 de diciembre, estamos en la ciudad de Capiatá. Primera donación de la noche. La zona del bañado. En representación de las 3.000 familias afectadas en este momento. Esto es para la dignidad de todos los habitantes de la República de Paraguay. Y tenemos otra nueva consigna. Tenemos el camiotón que va a estar recorriendo por todas las ciudades. Las marcas patrocinadoras de Teletón 2018 se unieron para traer la suma de... ¡4.748 millones! Pero nos compromete a todos como paraguayos. Porque a partir de este momento, la responsabilidad ya es de todos. ¡Oh, Concepción, yo te saludo! ¡Cómo le ha añadido! ¡Paraguay! 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 Pero ustedes en la cotidiana, no es un poco de que tú dejaste o no hay. ¿No es que tú ya has dejado o no? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Porque ahora nos vemos allá, pero ahora a las 7 de la mañana, yo llegué a tomar el pozo de que me dejaste o no hay. Esto sería más o menos... ¡Ahí está, claro! ¡Teletón! 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 ¡Anda en mi cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada minuto! Está avanzando la madrugada, pero acá nadie duerme. ¡A que duerme! ¡Mira lo que es este lugar en el que estamos! ¡Mira lo que es este lugar en el que estamos! ¡Imaginando que, imaginando que, oh yeah! ¡Lobio que, girl girl, lo logré! ¡Buen día Paraguay! el sembró la semilla y por eso hoy estamos aquí porque gracias a vos teletón llegó a paraguay cada lugar había un chico que se le escondía porque no caminaba porque no hablaba y bueno gracias a esto hoy somos todos iguales la noche de homenajes porque tenemos que honrar la memoria de una persona que también nos dejó físicamente hace muy poquito tiempo andrés y que fue uno de los ideadores de esto que se llama la comilona de teletón estábamos realizando el pronóstico del tiempo asunción hoy en este momento tiene una baja participación no se olviden que la peor discapacidad es la indiferencia un mapa que tiene rojo y verde no estamos hablando de temétal que significa cada uno el comparativo de cómo estábamos el año pasado todo lo que está en rojo está por debajo de lo que habitualmente estamos recaudando no tenemos que dar por sentado que siempre vamos a tener todo lo que tenemos porque no sabemos en qué posición nos pueda poner la vida en algún momento es un derecho de todas las personas tener una vida inclusiva acá y verduras hay huevo casero es el producto del trabajo de ignacia y de carlos es la donación de ellos para esta teletón somos capaces o no de ponernos por encima de nuestra diferencia somos capaces o no de mirar lo que tenemos en común que es muchísimo que sepan que tener una discapacidad no significa que ahí nos cortan nuestra historia sino que empieza un camino nuevo inclusive que podemos transitar de una forma diferente en la vida creo que esta es una revancha de todos y no hay lluvia que nos vaya a parar vamos a acompañar a todos esos voluntarios que en este momento también se están mojando que tal el día hoy el día de hoy estuvo muy mal pero igual nosotros siempre presente como en todo el año estamos todo el tiempo el trabajo de teletón así que la confianza creo que está demostrada en teletón nosotros aprendimos a ver al ser humano y no la discapacidad después de 28 horas de mucho amor de esfuerzo gracias al esfuerzo de todo un país 14.590 millones este es un triunfo del paraguay solidario